El 63% de los panameños siente que tenemos un problema de sobrepeso y el 31% piensa que tenemos problemas de obesidad. Nos vemos gordos a pesar de que como dije anteriormente tratamos de autovalorar y sobreestimar como nosotros somos. Y lo podemos dividir incluso en poblaciones que no hace ejercicio o que hace ejercicio ocasionalmente o que hace ejercicio con frecuencia. La autovisión que tenemos los panameños es que ciertamente en el país existe sobrepeso. Y esto es excelente porque la primera, el gran motivador para resolver cualquier estudio, cualquier problema que tengamos es que seamos conscientes de que existe el problema. El siguiente expositor es psiquiatra y con seguridad muchas veces ha visto problemas de alcoholismo. Y aquellos que hemos tenido en alguna ocasión que ver con este tema, el principal problema del alcohólico no es necesariamente el alcohol. es la aceptación de que tiene un problema y los panameños sí somos conscientes de que existe un problema. Poco más de la mitad de los panameños no nos restringimos al comer. Es decir, sabemos que existe el sobrepeso, pero de conocer el problema y de aceptar al problema a hacer algo, nos falta un gran paso y ese paso no lo estamos dando. Fíjense que el 54% de los panameños solamente ingieren aquellos alimentos que simplemente nos gustan. Entonces no es de sorprendernos que si nosotros supuestamente teniéramos que estar comiendo cinco veces frutas al día cuando hagamos el esquema ahora de qué los panameños comen en el desayuno, almuerzo y cena, nos daremos cuenta de que justamente las frutas son de las muy pocas cosas que los panameños realmente comemos. Hay un 45% que hace un intento de balancear sus comidas y hay un 5% que dice que sí tiene una dieta estricta que suponemos va a ser balanceada. Cuando preguntamos a nivel nacional y en las últimas tres láminas vamos a tocar un poquito el tema del aspecto metodológico. Pareciera que en Panamá no hay problemas de hambruna. Fíjense que el 96% y el 97% de los panameños entre semanas está la franja roja y en fin de semana la verde. Yo soy daltónico así es que espero que esté diciendo los colores correctos. En fin de semana tiene desayunos. No hacemos merienda por la mañana. Si almorzamos, 98, 97. No hacemos merienda en la tarde. Y obviamente que la cena es muy similar a los patrones de desayuno y los patrones de almuerzo. Nos acostamos a dormir y solamente el 6% tiene algún tipo de porción o algún tipo de ingesta. Y lo ideal es que nosotros en vez de tener estos tres grandes bloques tuviéramos cinco pequeños bloques. Luego ahí también hay un pequeño problema. En el desayuno, ¿qué es lo que por lo general nosotros comemos? Fíjense que yo me sorprendí mucho con la investigación. Yo hubiera pensado que el café era el elemento que más estaba en la mesa de los panameños. El café pues solamente fíjense que es consumido por tres de cada diez panameños. Pero fíjense cuál es el desayuno típico. Pan, si no hay pan no hay desayuno. Huevos, que por lo general es frito. Primera gran acontecimiento de grasa. Frituras, más de tres de cada diez panameños con frituras. Ahí está la empanada, ahí está la hojalda, ahí está la carimañola. Embutidos, salchichas y demás, grasa. Queso, no necesariamente light lime. Café, leche, lácteos, jugos naturales, el 18, 17 por ciento. Y fíjense que vegetales o frutas frescas solamente el 5 por ciento. Esa es nuestra comida típica de desayuno. Y justamente conversaba con varios doctores. Me decían justamente que este tipo de alimentación no es la más apropiada para empezar el día. Vámonos tal vez ahora a la segunda gran ingesta, que es el almuerzo. Y cuando Perito Altamiranda dice que los panameños comemos arroz y comemos frijoles y comemos carne, tienen absolutamente toda la razón. 70 por ciento arroz, y les aseguro que no es integral. 38 por ciento pollo fresco, que por lo general el 95 por ciento es frito. Pastas, granos o menestras. Carne fresca, que por lo general también es carne frita. Sopas caseras, el 21 al 20 por ciento. Aguas, sodas, 17 por ciento sodas. Vegetales o frutas frescas, 15 por ciento. Y fíjense que jugos naturales solamente el 5 por ciento. Lo complicado de esto es que si nos vamos a la cena, la cena es prácticamente igual. Fíjense que en la cena, el arroz sigue siendo el número uno, lo que significa que más de la mitad de los panameños comen arroz dos veces al día. Y pollo fresco, bueno, yo diría que también el 30 por ciento come dos veces al día. Pastas, carne, agua, sodas. Fíjense otra vez como incluso hay hasta un elemento adicional, hay gente que también come frituras, como podrán ver aquí. Lo cual realmente es un poquito alarmante. Prácticamente la cena y el almuerzo son idénticos, lo que significa de que los panameños realmente nuestra dieta está concentrada en relativamente muy pocos elementos. Una de las cosas interesantes, tal vez más interesantes de la investigación, es un análisis clústeres. Aquellos que saben de estadística, los análisis clústeres no son otra cosa que fórmulas multivariadas, es decir, múltiples preguntas que se le hacen a la población y que se agrupan por estas múltiples preguntas según estilo de vida, según hábitos alimenticios que tienen, según hábitos en general y son estos los que configuran estos estilos de vida. Aquellos que realmente en la población fueron y desarrollaron hábitos de vida saludables son solamente el 9%. Aquellos que están pensando en el aquí y el ahora, que psicológicamente es muy bueno pero alimenticiamente es muy malo. Es decir, aquellas personas que se dan al desfreno y en que canalizan toda su motivación a veces de vivir en el comer, los panameños somos el 55%. Y aquellos que somos conscientes de que hay un problema pero que sin embargo de alimentos y de lo que estamos comiendo pero que sin embargo nos cuesta mucho tratar de hacer algo, esos son el 36%. Y la segunda pregunta que yo tengo a ustedes es justamente esta y que no quiero manos ahora. ¿En qué segmento estás tú? ¿Estás en el segmento del aquí y del ahora, en el cual uno de los grandes motivadores para estar vivo es el desayuno, el almuerzo y la cena? ¿O estás en el grupo consciente pero pasivo, sé que estoy comiendo mal, quiero hacer algo, lo hago pero no soy suficientemente consistente, hago algo a veces de ejercicio pero sé que lo hago por dos o tres semanas y luego vuelvo a mi hábitat natural? ¿O realmente eres una persona sana? Y si nosotros todos los que estamos aquí, lo que queremos salir por esa puerta, es con un tipo de transformación, porque nadie da lo que no tiene, Entonces, este es el minuto de reflexión. ¿Qué puedo hacer primero por mí, para después hacer por los demás? Si nosotros no salimos conscientes, porque seguro antes de entrar ya lo éramos. Si no vamos hacia la acción, entonces me tendré que acordar de las sabias palabras de mi abuelo. Hijo, las ideas son importantes, las palabras más importantes que las ideas, pero la acción siempre serán mucho mayor que cualquiera de tus palabras. Te van a juzgar, no por lo que pienses, ni por lo que digas, sino por lo que tú hagas en tu vida. ¿Qué vamos a hacer? Me acompaña el doctor Leopoldo Neira, de la empresa Dictanay Neira, que nos ha dado el día de hoy una charla que es puntualmente estadística y a la misma vez motivacional. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a saludpanamá.com Gracias a usted por la entrevista. Quiero consultarle acerca de lo que el panameño o la persona que en su casa recibe esta información, en su diario vivir, hace con estos números. ¿Cómo los traduce en un estilo de vida? ¿Cómo los traduce en un ejemplo para él, para su familia? Y luego, ¿cómo los comunica a otros? ¿Cómo hacemos que esto se convierta en algo que viralmente haga que las personas mejoren su calidad de vida? Bueno, primero que todo, yo creo que programas como el que ustedes están haciendo son tremendamente importantes en un desarrollo de que la salud no sea única y exclusivamente el conocimiento de unos muy pocos, sino que sea conocimiento de muchos. La investigación lo que dice básicamente es que el 9% de los panameños, únicamente el 9%, tiene estilos de vida realmente saludables y el otro 91% no los tiene. Teniendo incluso un porcentaje del 55% que está en alto riesgo de que el día de mañana tengan realmente enfermedades de carácter crónico. Lo importante es que el panameño es consciente de que existe un problema y ya hemos pasado a la etapa de negación. Es una etapa muy buena en la cual ya hemos superado. Lo malo es que lamentablemente estamos haciendo muy poco para el mejoramiento de estos hábitos de salud. El panameño tiene una dieta sumamente estrecha, limitada a muy poquitos productos, en los cuales hay abundancia de grasa, abundancia de azúcares y abundancia de almidones. Me gustó mucho de su conferencia, las palabras de su abuelo, en donde nos invita a tomar acción. Y para tomar acción, frente a estos números, ¿qué es lo primero que usted recomendaría para la familia panameña? El primer paso de tomar acción y cambiar las cosas. Hay cosas muy sencillas que los panameños podemos comenzar a incorporar y que son las frutas. Todavía no hemos dado el valor justo a toda la alimentación que tiene que ver con frutas como la piña, como el mango, como la papaya. Todos de alto beneficio, relativamente bajo costo. Si nosotros logramos incorporar esos elementos de frutas y esos elementos de vegetales, yo estoy completamente seguro que el día de mañana tendríamos aquí hábitos alimenticios mucho más robustos, que se traduce en una vida no solamente más prolongada, sino libre de enfermedades. Doctor Neira, muchísimas gracias por sus palabras y sobre todo por la charla que nos ha brindado el día de hoy. Sí, me agrada ver que fuentes tan importantes como la empresa literaria negra están proveyendo a la familia panameña de información útil para ayudarlos a mejorar su salud diariamente. Es un placer y espero que el programa con ustedes continúe. Gracias, doctor. Gracias.